Gracias por la invitación, es un verdadero honor y una satisfacción participar esta tarde de la presentación de una publicación tan original, un libro verdaderamente especial dentro de la sobresaliente producción del gran filósofo y escritor argentino Samuel Cavanchic. Como sabemos, la obra de Borges exhibe un vínculo íntimo entre filosofía y literatura. A explorar estos delicados y profundos vasos comunicantes se aboca la redención de la realidad Borges una peripecia filosófica, libro de Samuel Cavanchic que hoy comentamos. Quienes cultivamos las humanidades sabemos que frecuentar la literatura y la filosofía resulta indispensable, no solo para alcanzar una perspectiva digamos más lúcida de lo que nos rodea sino también para forjar un fino espíritu crítico, atento a los temas fundamentales de la existencia humana. Disciplinas humanísticas como la filosofía y la literatura, al tiempo que despiertan y fortalecen nuestra perspectiva crítica, nos invitan a redescubrir lo extraordinario en lo ordinario. Este es un elemento muy bien explorado y diría que explotado en este ensayo de Samuel Cavanchic. Si tuviera que subrayar una de las principales características o sello distintivo de los tres capítulos que conforman esta obra, diría que han sido pensados desde un feliz maridaje, desde una intersección fecunda de literatura y filosofía. Desarrollaré brevemente este punto. Como señala el autor, no se trata de adjudicar un sistema filosófico a la producción literaria borgiana. En el caso de Borges, la literatura convoca a la filosofía, esa rama de la literatura fantástica, pero no porque aspire a garantías, sino para permitirse la duda, como dice Samuel Cavanchic. En efecto, Cavanchic sugiere que Borges responde con poemas y ficciones al fracaso de la función representativa del lenguaje. El autor muestra, además, de qué maneras reacciona Borges a la exigencia de comprender la realidad y muestra cómo le toma el pulso creativamente a nuestra conexión con ella. El lenguaje, sentencia Cavanchic, nos hace poetas y filósofos. Y en la literatura filosófica de Borges encontramos la adopción de una perspectiva, como dice, poético-filosófica. Afirma Cavanchic, lo cito aquí, la voz poética es la armonía fundamental de la polifonía, fin de la cita de Jorge Luis Borges. Voz poética y ficciones, continúa el autor, y lo cito nuevamente, nos proveen de símbolos e imágenes cuya potencia es convergente con la que puede aportarnos una filosofía especulativa, fin de la cita. Pero también podemos decir que la filosofía de Borges se expresa como literatura. Y nuevamente cito un pasaje formidable de este ensayo, dice Cavanchic, la poesía responde a una pregunta informulada. La filosofía formula la pregunta aún cuando encuentre la paradoja como respuesta. Fin de la cita. En la poesía, Borges halla la vida abierta. Cavanchic descubre en los versos de Borges una advertencia, que la totalización es prepotente, y que esta ansia de generalidad, por decirlo en términos de Wittgenstein, falla en aprehender lo más importante cuando procura capturar la vida en palabras. Así pues, sobre este maridaje concluye Cavanchic, que cito nuevamente al autor, Borges hizo de la filosofía, literatura, y de la literatura una filosofía. Fin de la cita. Borges, en efecto, nos legó una obra literaria con un trasfondo metafísico. Otro rasgo destacable de esta obra es que se encuentre impregnada por la mirada del filósofo, no podía ser de otro modo, o de una manera más amplia del humanista, especialmente preocupado por los temas que más interpelan a los seres humanos, el amor, la muerte, el tiempo, Dios. ¿Cómo trata Borges los problemas filosóficos? Esta es una de las preguntas más interesantes exploradas por el ensayo que hoy estamos comentando. En la obra de Borges se puede, cito otra vez a Samuel Cavanchic, identificar una dimensión filosófica de ciertos problemas, y creo que tiene toda la razón. Por ejemplo, el problema del infinito, y su inteligibilidad, que es cuidadosamente trabajado en la sección El infinito y sus caras. Pero mi sección favorita de este estudio es Creación, Sueño y Realidad, las ruinas circulares y el golem. En ella, Cavanchic realiza un magnífico análisis comparado del argumento cartesiano del sueño y de las ruinas circulares, famoso cuento de Borges recogido en ficciones. Cavanchic muestra que este relato puede tomarse como, lo cito nuevamente, una desconstrucción del argumento cartesiano del sueño, pero también como una refutación de las aspiraciones cartesianas. Como Descartes, Borges se rinde ante el asombro de la indistinción entre vigilia y sueño, realidad y ficción. Igualmente, remarca sus límites difusos. Pero en Borges el cuerpo, y no el pensamiento, queda como criterio de existencia. Este es un hallazgo muy interesante. De allí se desgaja, y citó a Cavanchic, una certeza del cuerpo vinculada con el cuerpo mismo y no con el pensamiento acerca del cuerpo. Fin de la cita. Cavanchic argumenta que Borges se compromete con un realismo corporal, como lo llama él, y postura en la que la evidencia de la existencia se centra en el cuerpo. Contra Descartes, Borges plantea que de la existencia no cabe tener certeza. Muestra que en las ruinas del cógito prevalecen, cito nuevamente el autor, la circularidad y la incertidumbre. Fin de la cita. Otro tema rigurosamente tratado en este estudio es el del tiempo. Cavanchic argumenta que la cuestión del tiempo es un hilo conductor del pensamiento de Borges, y en sus términos, el horizonte metafísico de su literatura, afirma. Y presenta los principales elementos constitutivos de la borgeana filosofía trágica del tiempo. Las filosofías trágicas, apunta Cavanchic, son aquellas que, y lo cito nuevamente, conceden al tiempo un estatuto irreductible como parte esencial de la realidad. Fin de la cita. Mientras que las filosofías no trágicas hacen, cito, del tiempo una mera delusión o un ordenamiento abstracto de nuestras representaciones. Fin de la cita. Borges no se contenta con una reconciliación entre tiempo y eternidad. Aspira a vencer al tiempo. Y aunque no la asuma explícitamente, parece favorecer una perspectiva trágica en el sentido antes señalado. También es desarrollado el tema de la muerte, mostrándonos que hay ambivalencia en ella y esperanza de redención. La muerte significa simultáneamente trascendencia y olvido. Cavanchic anota aquí que el sentido de la muerte varía, según se refiera a la de uno mismo o a la del prójimo, y desde luego tampoco podía faltar el tema del amor, algo tan deseado como temido, pero también preñado de ambivalencia. El amor, afirma Cavanchic, es simultáneamente promesa y fracaso de redención. Numerosos son los filósofos cuya influencia en la obra de Borges analiza este ensayo. No puedo dar cuenta de todos aquí. Al destacar la predilección borgeana por el idealismo, descubre Cavanchic que Borges extrae las consecuencias del giro idealista con mayor rigor que el mismo Berge. Pero también evalúa nexos menos conocidos, como la inspiración que podría haber obtenido Borges de Alfred Whitehead en caso de haber tenido la oportunidad de estudiar mejor su obra, particularmente Proceso y Realidad. Me quedo con una pregunta, más bien una curiosidad. ¿Por qué Spinoza, con el gran interés que despertó en Borges, no es mencionado en este estudio? En cierta conferencia, como sabemos, declaró Borges, creo que Berkeley sí fue querible, pero Spinoza lo es más. Bueno, este trabajo, original, profundo y me atrevo a decir pionero, sirve para echar luces sobre el poco explorado vínculo entre literatura y filosofía. La presente investigación no solo resulta valiosa por sí misma, sino que abre un nuevo espacio para la reflexión y la discusión. No exagero, pues, al afirmar que un ensayo como este se encuentra entre las mejores expresiones de la producción intelectual de esa parte del continente y además en español, algo realmente encomiado, innecesario. Es un libro imperdible y un deleite. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!